Ecuador cuenta con 10.716 peritos calificados. Esto es caso a caso. El Consejo de la Judicatura tiene a disposición de la ciudadanía un catálogo de profesionales y expertos en 206 especialidades que brindan información técnica a los jueces para la resolución de los procesos judiciales. Liquidadores, contadores públicos, expertos en bellas artes, aeronáutica, zootecnia, traductores, intérpretes para personas con discapacidad son, entre otros, los profesionales que constan en el catálogo que contiene información por especialidad, provincia y ciudad. También se encuentran registradas 59 instituciones del Estado con sus diferentes experticias al servicio del sistema de justicia y a disposición de las partes que intervienen en un proceso judicial. Si necesitas más información puedes acceder a la página web www.funcionjudicial.gov.es Paz, justicia y verdad, cueste lo que cueste. ¡Suscríbete al canal!